El calcio es parte importante de nuestros huesos, sin embargo, el calcio dentro de los huesos no se puede fijar, o sea, no se puede quedar ahí si no tenemos un consumo adecuado de vitamina D y si no tenemos una correcta cantidad de actividad física. Lo más importante para mantener unos huesos saludables es el hacer actividad física y el consumo correcto de vitamina D. La vitamina D nosotros también la obtenemos del sol, entonces el tener una dosis diaria del sol bueno, del sol que se da antes de las 8 de la mañana y con nuestro protector solar también, nos va a ayudar a mantener unos niveles correctos de vitamina D, pero sobre todo la actividad física. Si nosotros no tenemos masa muscular que sostenga nuestros huesos y si no hacemos actividad física para que el calcio se fije dentro, vamos a correr el riesgo en nuestras edades ya tardías, de adultos mayores, de padecer osteoporosis u otras afecciones relacionadas con los huesos. Entonces es muy importante mantener un peso saludable, hacer actividad física y consumir fuentes de vitamina D, que son el huevo, el pescado y la leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!